En esta oportunidad, en el quinto POI, como todos los conocemos, es la prestación del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, la prestación obligatoria, el proceso de orientación e inducción al mundo del trabajo, donde los jóvenes reciben las herramientas para poder definir el perfil respecto a su futuro laboral. En esta oportunidad tenemos dos comisiones, donde se entregan los certificados en el día de hoy. Fue un curso de dos meses, tres veces semanales, y la responsabilidad académica ha sido por parte de FUPEU. ¿Qué cantidad de certificados se entregan hoy? 25 certificados. Nosotros como entidad capacitadora del Ministerio de Trabajo nos ha autorizado y nos ha brindado el apoyo para que fuéramos entidad capacitadora encargada de, digamos, designar a los talleristas, las personas que van a hacer la capacitación de los jóvenes para este proyecto, no es cierto que tiene que ver con un mejor trabajo y su inserción laboral. Así que, bueno, nosotros muy conformes, muy contentos, porque esto ya se viene desarrollando hace un tiempo, ya este es el quinto que se realiza en Belville, también en los pueblos, en las localidades vecinas. Así que, bueno, muy comprometidos con este proyecto y nos parece que está dando sus frutos. Así que, por ese lado, estamos muy conformes. Junto con un compañero, otro docente, Mauricio Cova, nos encargamos de la materia de alfabetización digital. Bueno, eso es lo que vimos. ¿Qué es lo que es, para aquellos que no sabemos a lo mejor, lo que es la alfabetización digital? La alfabetización digital tiene que ver, es como un curso de informática básica, pero que abarca no solamente lo que es que los chicos aprendan a ser operador de PC, sino que también incluye internet, correo electrónico. Entonces, bueno, les da a los jóvenes la posibilidad de insertarse en cualquier ámbito laboral, ya que en cualquier lugar donde uno trabaje, necesita de la informática. Y, bueno, creo que es una de las materias que, por lo menos, la experiencia nuestra es muy buena porque los chicos se han motivado mucho y ha sido muy interesante este feedback ida y vuelta porque son chicos ya bastante grandes. Entonces, bueno, o sea, son adolescentes, pero no son chicos de primer año, ¿no?